a mi verdad es que Dios mío santo será que ya pasó la basura decirle ya pasó la basura no ha pasado ay gracias a Dios yo pensé que ya la basura había pasado Dios mío santo a mí quiere que me ensucia tanto que anden pues hombre porque lo vine a conocer señor cuando su vida toda bella es si primero lo hubiera visto yo por Cristo que yo fuera su mujer por la hostia me voy a coger el tiempo ay me rapito y aquí ahora pasa la basura como siempre manita siempre estoy feliz me siento protagonista parece que tuviera yo a Júpiter pero ya muy bien el trapo que yo niña Cessy niña Cessy a usted ya le llegó el recibo de energía si y en cuanto le llegó 60 mil ay eso tan caro usted tiene 6 nevederos o que carajo a mi hermano me llegó 8 mil pesos arregle ese contador bebé la vecina la vecina me pareció como que feliz yo la escuché con una felicidad la felicidad que se le debe ya se entró bebé no se ha cojo de basura basura en donde esta felicidad se le acabó hoy mismito esta pues esta basura la recorre ahorita la recorre niña Cessy niña Cessy la felicidad que se le debe vamos a ir a tener que recorrer cuidadito con salida de zapas ahorita cuidadito que hoy yo la vamos a tener también espéralo esto tiene nombre propio esto tiene nombre propio esto tiene nombre propio yo sé que te la esta es la escuadra y la fiscalía que te de aquí me beso de la estrenchera salí pa' bueno fiscalía come vacío salí ya me tienes harta ya no puedes vivir más en este barrio ya me tienes carajo salí puedes salir salir que hay que hacer la dormida que hay que hacer la dormida despertate ven y ven ven y ven ven y ven esto esto huiste el bobo esto huiste el bobo mira mira me levanté de mañana y te quita saqué mi basura barrí mi patio y me entré pa' dentro y mira lo que hiciste yo de cuándo ha hecho esto vea cristo tiene tiene los ojos viste el bobo que huiste el bobo yo no he hecho esto yo cuando he tirado basura aquí yo ahora me vengo despertando yo a vos te conozco yo a vos te conozco como va tu año te conozco a vos esto huiste el bobo esto huiste el bobo yo me tiro la basura ahí marita eso es lo que tengo que hacer me tengo que ir a este barrio marita yo me desperté porque ese tipo necesitaba comprarse una cosa allá yo me desperté yo le tiraba yo de qué momento te iba a tirar basura yo aquí voy a averiguar y crezca lo inscrito que hiciste porque me hiciste hoy la tenemos hoy te desbarco por dentro y por güera aló ya anda habla por tu pedazo anda habla por tu pedazo ¿cómo así? ¿qué le pasa a mi pariente? ay no no esto tiene que ser mentira es para que me siga haciendo maldad mira mira así que paga es para que me siga haciendo maldad ya voy para allá espérame ya voy para allá ya voy para allá ya estoy harta estoy harta harta todos los días lo mismo todos los días lo mismo con esta vecina que yo me he ganado Dios mío santo siquiera que yo me metiera con ella pero yo no me meto con ella no me meto con ella no sé por qué es que me la tiene así montada yo estoy seguro con huellas señora Malina mi hijo en la mañana que usted puso la basura ahí la fiscalía le regó la basura ahí yo sabía usted la vio sí gracias a mí yo sabía que era ella yo sabía que era ella ya no sabe con qué se está metiendo yo no tengo que se está metiendo ya mira hoy me va a conocer quien conocía esta basura en la alma es mi pariente bebé y esta basura como así no 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 tiene nombre propio bebé mi pariente es que vos por qué me metiste la basura ya yo empecé vos metiste la de pesantes y ya me tío que no tiene basura ya ay que vos pensé que este barrio no tiene cámara vos pensé que este barrio no tiene cámara por todos lados de TV te hay una cámara yo nunca en la vida te tiré basura aquí te acerco y me vas a recuerdo la basura te tapeo ya nos vamos a tapir entonces vamos a tapir entonces nos vamos a tapir entonces ponete al parque ya me tenés harta harta que y que vas a hacer que vas a hacer ah como que las quiero bebé no te caigas no te caigas no te caigas no te caigas que día hoy que día hoy que día hoy no me interesa no me interesa bebé espérate o miren el hermanaque voy a mirar el hermanaque y si es martes dejamos las vainas no me corra no me corra yo te voy a correr yo te voy a correr a mi hermano que me sale a mi hermano ve a mi teléfono a ver que día hoy a ver que día voy a ver ve a ver y tenemos la cosa así que hoy es jueves yo los martes y los jueves no peleo no se contrae me baja con las ganas otra de me baja con las ganas ¡No te detenés el miedo! ¡No te detenés el miedo! ¡Sh! pero que siempre es como picar salito salí para afuera, salí para afuera, diente de león y es alta, ya todos los días me desafía y no sale para afuera la próxima vez que vas a meter conmigo ahí en mi casa créete lo inscrito que te desaparezco oíste, te voy a decir Guayaquil ¡Haz! ¡Carajo! ¡La puto puta!